empezamos una semana nueva con novedades vamos a presentar la tercera parte del lote grande que entró la semana pasada y vamos a hacer un unboxing en vivo empezamos este vídeo tendría que haber salido el fin de semana pero qué pasó me vacuné y me pegó mal tuve con fiebre tirado no tenía ganas de hacer nada así que arrancamos ahora please un discazo algo de rock un poquito de jazz con art black hay que disco por favor en estado mint este es del sello de bluenot es una linda colección esta es el primero que tengo muy buen disco de jazz uno de la Azusa que no tenía ninguno ahora tenemos dos este y otro más que ya va a aparecer uno de Rita Lee que no tenía tremendo sello RCA edición nacional argentina de difusión Brian Adams este lo tenía mandado a chicos un discazo el mejor disco de Brian Adams para mi gusto bueno aparecieron dos de CDC en estado bg más la tapa está un poquito devastada pero el disco está impecable este es vuelta de llave y alto voltaje de ACDC ya tenemos tres de a poquito se van a ir sumando y vamos a completar la colección una Goyeneche impecable discazo de tango Goyeneche reunión de maestros con el cesteto tango simple minds había una vez disco de pop nacional argentino uno de super trump que no tenía ya van varios de super trump faltan poquitos para completar la discografía también Billy Joel el pianista el mejor disco de Billy Joel para me gusta los que tienen el papel es porque todavía no los clasifique en la base de datos uno de Madness discaso este para mi amigo Andrés uno de level 42 que no tenía ninguno el primero que entra y el segundo test pressing que sumamos a la colección semillas del corazón de Leon Gieco voy a ver si mando a hacer la tapa porque lo conseguí así en un sobra lo que suena a un test pressing ya lo hablábamos no tiene comparación uno de Smith el segundo que tengo The World One List 10 Electric Light Orquesta Balance of Power discazo, capa roja la edición de esto es CBS de difusión uno de Billy Joel, Grandes Éxitos 1 y 2 impresionante tremendo, ¿eh? será la tapa esta del video Black Sabbath Vol. 2 lo que suena, por favor el disco de la polémica, que quilombo que se armó con el presidente, la verdad que se armó un lío bárbaro acá está el tema donde dice la frase que dijo el presidente es un discazo de anevia, por cierto un soundtrack inconceguible, Madeline Lanus, Madeline Argentina no pensé que lo iba a encontrar nunca, apareció en un lote y obviamente me lo quedé en casa tenemos un unboxing en vivo hoy Fito Paez, ciudad de pobres corazones ya completamos la discografía, faltando uno solo que va a entrar seguro ya, Mick Jagger, ella es el jefe impecable de difusión este ya lo presenté fotos de Tokio lo presenté estoy segurísimo, pero bueno lo presentaremos dos veces fotos de Tokio, Pedro Azner Piero, y mi gente, ¿dónde va? falta un disco solo para completar la discografía de Piero este entró ayer de David Devon, todavía no nos sobré, no lo lavé pero lo presentamos igual Naila, el nombre de la hija uno de Pet Shop que no tenía disco se lo compré a un amigo mío este, es un discazo y una reedición de Vivi Fori doble, que viene en temazos se llama Labor of Love no es Gateford, se abre no se abre, es una sola tapa pero son dos discos ¿seguimos? vamos de este lado, acá alanto el segundo disco y completamos la discografía tiene solamente dos discos rock nacional argentino hicimos quilombo ahí analgésico, discaso bien pop, bien argentino Dudo Fantasía tiene solamente dos discos es rock nacional argentino para que la gente latinoamericana no lo conoce es un estilo sui generis un poquitito más subido es muy lindo, a mí me gusta mucho están los dos discos, ya está completa Bué, discaso este es un discaso y muy difícil de conseguir actuando sin disfraz y más en este estado el sello es umbral discaso en serio acá está el segundo Dudo Fantasía y con esto completamos la discografía Pablo Comas Rosarino este disco si lo conseguís es muy difícil porque te fijás en Mercado Libre y no figura pero en alguna discería que lo veas es un disco que no es caro es una edición nueva hace un par de años que salió es un discaso no te lo pierdas yo no lo conocía lo escuché por primera vez y me enamoré está muy 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 bueno Monche y Al Puente y Los Kawai tremendo este disco pero tremendo en serio uno más de Blondie que no estaba de Hunter la cacería y el primero que tengo de Alaska y Dinamarca discaso compiladitos de Rock Nacional Reunión en Libertad están todos Julio Lacarra Víctor Heredia Alito Nevia Sandra Meana Vichicharri García Nito Mestre Van Lieto muy muy lindo disco y La Isla de la Música también es un compilado de Rock Nacional Argentina vamos con un discazo de Piazzolla Sur el soundtrack de la película tremendo este disco lo que suena y lo bueno que está trae un tema con Fito Paz si no me equivoco discazo de Mody Blues tremendo disco uno más de Miguel Mateos y ya está casi completa la colección de Miguel Mateos este se llama Tengo que parar el primero de Yuridmix que tengo quiero conseguir grandes éxitos y el disco clásico que siempre tuvimos todos no lo puedo encontrar en mi libro y la tapa del video es esta Peter Criss estado mint inconseguible yo lo tenía cuando el adolescente se perdió en mudanzas y ahora vuelve a aparecer y este queda cada vez por vida discazo de Peter Criss vamos con el unboxing primera vez que hago esto en vivo acaba de llegar lo esperé para hacer el video vamos a abrirlo son dos discos que compré el sábado a la mañana y los trajeron recién hoy espectacular tenemos Love Gun reedición 2014 que lo tenía de época en la ciudad argentina ahora tengo en las dos ediciones y Inflame de babasonicos discazo de babasonicos si te gustó el video dale like y suscribite voy a subir dos videos por semana nos vemos pronto chau Chau